Para dar paso a las preguntas al ingeniero Augusto Casmus, la primera, ¿qué prácticas indirectas recomienda para el control de picudo? ¿Prácticas indirectas? ¿Así dice la pregunta? ¿Qué es la pregunta? Sí, bueno, la verdad que no sé muy bien a dónde va con la parte indirecta, digamos. No, básicamente, digamos, un poco el manejo era con las estrategias que les mencionaba anteriormente, en donde aparte de las herramientas químicas, la insecticida cura semillas, insecticidas foliares, resulta clave la incorporación de gramíneas, digamos, en el sistema. Y como dije anteriormente, una inclusión planificada de las gramíneas, o sea, no que vaya yo y lo haga el maíz como para tratar de apagar un incendio. Eso, la verdad, no da buenos resultados, sino planificar y cada X cantidad de tiempo volver a hacer una gramínea en ese lote en cuestión. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿cuál es tu opinión de la población de las diferentes especies de picudos en un año seco? Básicamente, lo que vimos nosotros en estas dos últimas campañas secas, es que la incidencia de Promecops, del picudo gris y de Sternechus, ha bajado notoriamente, o sea, el efecto de la falta, digamos, de lluvia, o la falta de agua, ha impactado negativamente sobre estos picudos. En el caso del rizomatus, es un picudo que no se ha visto tan afectado por esta cuestión, digamos, climática, por lo tanto, nos da una idea de que es un tipo, digamos, por ahí un poco, por llamarlo así, todoterreno, que se banca tanto condiciones hídricas buenas, en donde, como aquellas no tan buenas o malas. Para dar paso a la siguiente pregunta, ¿qué producto y dosis recomendás para el control? Mirá un poco los ensayos nosotros, de control químico, te diría que en etapas vegetativas, hablando después pasado del efecto del cura semilla, ¿no? En etapas vegetativas, recomendaría productos como algún piretroide, básicamente alguna alternativa barata. Más o menos nosotros, en los ensayos, digamos, con 200 centímetros cúbicos, una lambda hacia la otrina del 5%, tuvimos buenos controles de esta problemática, mientras que ya en etapas reproductivas, en la etapa crítica, esa que mencionaba, de llenado de grano, un poco nosotros estamos notando una mejor performance de lo que son las mezclas de piretroides más neonicotinoides. O sea, tiene un buen control inicial y además, digamos, te dan un poquito más de margen con respecto a un piretroide o un fosforado. Y con respecto a dosis de neonicotinoides, la verdad que las dosis a las cuales están registrados los productos, son dosis que funcionan muy bien. Muy bien, les agradecemos al ingeniero Augusto Camus por su excelente disertación. Gracias. 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 Gracias.